Y con esta ecuación de segundo grado... Los trizas, con el cine como bueno, hermano. ¡Choca! ¡Choca! Papá dejó dinero y la lista de la compra junto a la puerta. ¡Perfecto! Al salir del cine compramos en el supermercado del centro comercial. ¡No! ¡Qué susto, hija! ¿Que no de qué? Que no quiero comprar en el supermercado del centro comercial. ¿Y por qué no? ¿Qué hay que comprar? Pan. Pues para eso lo compramos en la panadería de Gloria, que para eso está al lado de casa. ¿Y qué más? Tomate y lechuga. En la frutería de Juan y Laura, que traen productos frescos de la zona y no embasados de la quinta puñeta. ¿Qué más? Mmm... pollo. En la canistería de Agustín, como toda la vida. Luego, si no lo hacemos, no nos quejemos de que no hay comercio en el barrio. ¡Dará igual dónde lo compremos! ¡No da igual! ¡Esta lista tiene mucho poder! ¡Pero madre mía lo que te ha dado! Sí, pero tienes razón. Debemos comprar con corazón. Y encima te ha quedado un pareado. ¡Qué bonito! Música 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 Música